Un fuerte incendio se registró en un tiradero de basura ubicado en unos metros de playa de jardín en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bomberos municipales combatieron por más de cuatro horas el fuego que se extendió por un predio cubierto de desechos. Elementos de protección civil informaron que debido a la conflagración se provocó una densa columna de humo que expidió diversos contaminantes. Bañistas y pobladores fueron alertados sobre el incidente para tomar precauciones por los efectos del humo y evitar daños en las vías respiratorias.